Muy buenas a todos chicos, y bueno, Arthur Melo se planta y Arthur Melo comunica al Barcelona que no se mueve, que se queda. ¡Vamos! ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, acaban de anunciar esta noticia tanto en Sport como en Mundo Deportivo. Arthur Melo comunica a la Juventus y al Barça que no se mueve. Había muchísimos rumores, ese truque extraño que quería hacer el Barcelona, incluso se habla que el Barça presionó a Arthur Melo para que aceptase la oferta de la Juventus. El Barça quería hacer caja con Arthur, no contaba con Arthur Melo, algo surrealista, algo que se me caen los cojones al suelo como culé, que no se cuente con un chico de 23 años y que se dé prioridad a alguien de 30, yo jamás lo entenderé. Pues bien, había rumores, desde Italia apuntaban que Arthur podía estar incluso negociando con ellos, etc. Pues bien, según dicen, el domingo el padre de la Zorana habló con Fabio Paratici, director deportivo Mianconero, para agradecer el interés y transmitirle que tiene decidido seguir en el Camp Nou. Es decir, el padre habló con la Juventus, oye, mira, que muchas gracias, os agradecemos el interés en nuestro hijo, muy bien, en un futuro, quién sabe, ¿no? Estamos muy orgullosos, pero nos quedamos en el Camp Nou. Y el lunes, el padre y el hermano del futbolista se reunieron con Abidal y con Planes en la ciudad deportiva para informar de lo hablado con la Juventus y reiterar su decisión de continuar. Es decir, cuando ya se han reunido los representantes y todo de Arthur con la directiva del Barça es porque algo había y porque esto lo que demuestra es que no era humo lo que Arthur se podía ir. Sino que el Barça quería darle salida, el Barça buscaba meter a Arthur Melo en la operación Pianic o hacer caja con él y han tenido que ir ahí y decir, oye, es que sepáis que no me muevo. Yo soy contentísimo, sinceramente, para mí Arthur tiene un nivel estratosférico. Es cierto, todavía no hemos visto ese Arthur que todos esperamos. Yo creo que este último año ha evolucionado mucho, ha crecido bastante su fútbol, ha dado un paso adelante, ha filtrado más balones, ahí están sus estadísticas de incluso goles, asistencias, han sido bastante buenos. Sí que creo que debe mejorar un poco la actitud, debe mejorarla, ser un poco más profesional, debe también soltarse un poco más, pero es que tiene 23 años, es que es muy joven. Es que estamos aquí metiendo una presión todos los años a cualquier futbolista con 20 años, 20 y pico. Por favor, calma, paciencia, hay que confiar en Arthur. Yo pienso que Barça, si hace las cosas bien, tiene centrocampista para muchísimos años, aunque creo que esto en el fondo le ha disgustado. Yo creo que Arthur no está contento ahora mismo con esta directiva. Lo han querido echar, lo han querido vender. A Arthur eso yo creo que no le gusta, aunque por suerte, por suerte, o eso espero, cambiaremos de directiva en un año. En un año el Barça cambiará de directiva y ahí es donde Arthur puede ser más importante y de verdad el Barça lo valore como merece. Por supuesto, Arthur ahora debe responder en el terreno de juego, debe rendir muy bien y debe hacer las cosas bien para que también nosotros, como aficionados, digamos, ves, Arthur, tenías que quedarte. Ahora claro, puede ser que Arthur, o no sé si, tiene mucho talento, mucho potencial, es buenísimo. Repito, a mí me encanta, creo que puede hacer grandes cosas en el Barça, pero puede que no triunfe, o puede que no dé el rendimiento que todos esperamos. Como digo, de momento, creo que no está haciendo mal las cosas. Se espera más de él, se espera más de él, por supuesto, se espera muchísimo más de él, eso está claro, pero creo que es muy pronto como para decir, venga, que no vale, fuera, no. Calma con él, repito, tampoco me parece que está siendo un desastre en el Barcelona para nada, y más este Barça, un Barça que no sabemos bien hacia dónde va, un Barça con cambios de entrenadores, un Barça que antes jugaba como el culo, es decir, creo que hay que dar paciencia, hay que ver el proyecto que es, cuando en el Barcelona hagan las cosas bien, haya una filosofía, un estilo propio, pues ahí podemos ya un poco decir si vale o no vale, o si da el nivel o no da el nivel. Yo creo que desde luego, si llega a salir este verano, sería un error garrafal, pero garrafal a niveles industriales, y por suerte no va a salir, o por lo menos es lo que yo os decía, siempre y cuando Arthur no quiera irse, no había ningún problema, ¿eh? El Barça podía hacer los tratos que le dé la gana, podía hacer, pues mira, el intercambio, vale, este por este, perfecto, pero si el futbolista no se quiere ir, si el futbolista no firma, da igual los tratos que haga el club. Siempre digo que es lo más importante de lo que quiera el jugador, al igual que siempre digo que cuando el futbolista se quiere ir, se va, a no ser que estés en el PSG, que no te vas a ir nunca porque no te van a dejar ir. Ya sabemos cómo es el PSG, es una cárcel de oro, pero por lo general, en cualquier club del mundo, si un futbolista se quiere ir, se va. Y si un futbolista se quiere quedarse, que ya también vemos el caso de Caret Bell con el Madrid, no se quiere ir, no se quiere ir, y no se quiere ir. Y tienes contrato firmado, y si queréis que me vaya, tenéis que echarme y pagarme lo que me debéis. Entonces es muy complicado, así que yo estoy contento. Arthur le ha echado dos cojones, Arthur se planta, su sueño es triunfar en el Barça, sabe que a esta directiva le puede quedar poco, sabe el potencial que tiene, quiere demostrar cosas, y ha dicho, me quedo, me quedo, me quedo. Ahora, por supuesto, espero que no haya represalias, espero que no haya órdenes desde arriba extrañas y que se tiene o cuente con él así de repente. Esperamos que no haya nada raro, que sea titular, siempre y cuando se merezca ese titular, y esperemos eso, ver al mejor a Arthur Melo. Pero la noticia sería esta, como digo, lo ha anunciado Mundo Deportivo y Sport, y cuando los dos coinciden en una información es que es verídica y es cierta. Y es esto, Arthur Melo ha comunicado que se queda y yo como culé, sinceramente, lo celebro. Pero ahora, por supuesto, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece que es buena, buena noticia que Arthur se quede? ¿Creéis que no? ¿Que tiene que irse? ¿Cómo lo veis vosotros? Ya sabéis, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.